Y cuenta, Millán, que se pudre entonces ¿Sabes que a mi lado tiene la mira? ¿Sabes que a mi lado tiene la mira? ¿Sabes que a mi lado está loco? ¿Sabes que a mi lado tiene la mira? ¿Sabes que a mi lado está loco? Check, check Ok, una manita arriba, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Todos juntos? En 3, 2, 1, díselo Antes que nada te pregunto una cosa que es muy cierta Que se siente en tu vida ser una mierda Que todos los eventos grandes los tengas tan cerca Y cuando quieras llegar siempre te quedes en puerta Nunca entraste, siempre pica aporte Por eso te falta ganas y pasaporte Por eso en años de rap a vos te faltan aporte Y yo estoy jubilándome porque ya alcancé ese tope Bobo, piensa que es muy bueno y valga lope Pero ni en pedo vas a figurar en mi top ten El día que seas buen rapero y bien de ascotes Vas a poder asimilarte a uno de mis rosters Bobo, él piensa a mí que me puede ganar ¿Y qué le pasa? Si todas sus rimas sí son muy falsas Ey, le voy a romper el labio a un futbolista cansado Ya te están pidiendo el... ¡Cambio! Reoriginal está Yeah, 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 yeah Reoriginal es mecha, sí, 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 sí ¡Todo juntos! En 3, 2, 1 No, no, no Traigan la planilla 10 en originalidad También pónganle un 20 en frases, también en rap Huerta, huerta Yo no soy real Firma contrato con Urma y ya se siente Meto en manto, matenla Guacho, vos a mí no la contás Al fin y al cabo, yo ya lo miraba de lejos Se nota que es un cheto con mucho complejo Me chatea todo el día para pedirme consejos Dale, guacho, a contarla de en serio En serio, yo tengo flow y mucho criterio Te voy a explicar el mamo Estoy prendiendo la mecha y la explosión para cuándo Dale, no la contás para nada Viste el tibu que te rompe en cada una de las entradas Según él, yo no entro a su top ten Porque el valor ha girado Así yo tiro la cote ¡Tiempo! Más fuerte, más fuerte Más fuerte ese cariño Más fuerte Un poquito más, a ver Un poquito más Se está largando ahí Largalo nomás el 2 en 1 De qué manera de este vitazo ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cómo, cómo! ¡Hala por el cenagra! ¡Tres, dos, uno! ¡Dísela! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Voy a explotar! Este chapón para mí que no me puede ganar Porque no tiene el este level Llega, quede con el ADN Reto y dispuesto con un breto para hacer rap ¡Ey, me echas! Vos a mí me querías ganar Pero te pensaste en la rima No la pudiste acotar Junto en el momento que ibas a definir Llego al fin de mi skill y te empezaste a atrapar ¡Ey, qué mal! No tenés tanta soltura Guacho, sos el lice con la literatura Para mí que no tenés flow y no tenés estructura Guacho, no entendés que vos sos un cara dura Sos una caricatura Quieres hacer figuras Figuritas repetidas No me banco ninguna Guacho, se quería enfrentar contra Rey Buda Báncate los sacotes que te suba para mí No tienes free Con nada en sí Este chabón para mí no tiene un skill Pero bueno, la verdad que Me toco en vos El plan a mí me sale redondo Yo soy flaco pero tiro flow muy gordos Ahora voy a gritar y también hacerse el tonto La próxima que me pidas consejos Y te respondo Solo voy a pasar de el tonto ¡Cambio! A ver, a ver, check, check Todo el fuego va mal al aire Dale, dale, oh yeah Check, 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 check What up, what up One, two, two En tres, dos Uno, diez Siempre lo mismo Todo que firmo con Urban Rootser Y ahora todo es insulto Hijo de puta Estoy cansado de que todo el mundo use eso como un insulto Que por tener contrato ahora soy un rapero inculto Estás criticando al minero por aprovechar recursos Bobo ¿Vos qué harías si lo tuvieses a tu disposición? Me decís que no lo aceptás porque sos muy real Dale, cerrate corazón Dale, bobo, cántame la fosta Yo tengo el contrato y la voy a hacer bosta Porque esa mierda a mí no me representa Vos sos un fantasma y rapeás para la mierda Con contrato, sin contrato, con aval o sin aval Porque sos malo como el rapero Que se viene a hacer tanto el real ¿Sabes lo que pasa? No tenés cabeza Por eso el ritmo con más sutileza Mi carrera puto no lo hace el contrazo Mi carrera entera la hace mi destreza ¡Tiempo! Segunda es el que no tengo voz A ver arriba Un poco más de amor A ver acá Fuerte el abrazo La gente me acompaña ¿Puera, está listo la cuenta de tres? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! Esto va a ser un minuto Cansado Nacho también es urban Y vos no le habías criticado Solo mirás el bolsillo A quien no te lava las manos No, no, no Vos estás muy equivocado Yo tiro una skill volada A gente que esto flor de tarado Guachín ¿No entendés que gritas como un bobo? Grita todo a la cara Y no estás aturdiendo a todo ¿Y qué pasa? Se te aturde la conciencia Porque digo la verdad Gritando en una competencia A ver Te explico con silencio Boludito Rapeás como el ojete Y se entendió sin gritos Se entendió sin gritos ¿Qué rapero fracaso? Ponete el maquillaje Recibiste de payaso ¿Vieron? Él era un rapero Y yo un fracaso Lo tengo repillo Si hasta me hace caso Me pongo maquillaje Y tengo mis razones ¿Está mal? ¿Me puede criticar mis condiciones? Yo tengo maquillaje Y también tengo mis dicciones Pon y con maquillaje Te tapas los moretones Última A mí no me deja moretones Si vos no te parás de mano En las situaciones O así no entendés Vos no te parás de mano Solo cuando tenés un micro Vos te me haces el malo ¡Tiempo! Fuerte el aplauso Más fuerte Lo cuentan ustedes, eh Jurado la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Me echas! ¡Fuerte el aplauso para Dibu! ¡Fuerte el aplauso para Dibu!